En este video vamos a hablar sobre los tipos de datos booleanos que también pueden ser almacenados dentro de las variables y vamos a ver un ejemplo pequeño Entonces en el primer fotograma clave voy a abrir el panel de acciones con F9 y aquí voy a crear una variable y voy a crear la variable mayoría de edad Entonces los datos booleanos son aquellos que solamente pueden tener dos valores o true o false, que vendrían a ser verdadero o falso Entonces en este caso estoy creando una variable mayoría de edad a la cual le voy a dar el valor true Y en todo caso si quisiera mostrar el resultado en el navegador podría hacerlo mediante un window alert y mostrar el resultado Mayoría de edad Y me daría su respectivo resultado Vamos a probar Aquí está, el true Me está devolviendo un valor true en el navegador Voy a hacer una prueba entonces Pero en sí, ¿cómo podríamos entender un poco mejor este tipo de datos? ¿Para qué nos podría servir? Se usa mucho en estructuras condicionales En estructuras condicionales las cuales ya hemos visto Que es el if En ese caso lo vamos a hacer de esta forma Vamos a hacer que el valor sea ingresado por una ventana de confirmación Para esto vamos a usar el método de confirm Entonces voy a escribir window.confirm Y voy a hacer que me confirmen una pregunta ¿Usted cuenta con la mayoría de edad? Entonces el resultado que uno elija en esta ventana Que ahorita lo vemos Se va a almacenar en la variable mayoría de edad Si uno confirma será verdadero, true Y si se cancela será false Entonces vamos a hacer la prueba Usted cuenta con la mayoría de edad Si le damos ok Vendría a ser Equivaldría a confirmar la mayoría de edad La variable mayoría de edad Valdría true Y si se cancela La variable valería false Pero para poder comprobar eso Lo que vamos a hacer es Vamos a usar un Vamos a usar un if Entonces If Mayoría De edad Es igual La condición Es igual a true O sea si se confirmó Lo que quiero que pase Es que me Me de Una alerta Usted puede ingresar Y en todo caso Lo contrario Si no contara Con la mayoría de edad O en todo caso Hubiera dado Cancelar Que hubiera sido false Todo lo contrario En el else Sería Window Alarm Usted no puede No puede Ingresar Entonces Vamos a hacer la prueba Vamos a control Probar Ya Usted cuenta con la mayoría de edad Ok Ok Sería darle un valor de true Entonces me da Usted puede ingresar Y ya me da La opción de cerrar Si hago nuevamente la prueba Y le doy cancelar La variable mayoría de edad Sería false Y me diría Usted no puede ingresar Entonces en este caso Estoy haciendo Uso De La De los datos De tipo Boolean Que pueden ser solamente Dos valores True O false O false O false No puede ingresar De o